Sencillamente lo que se ve es un poco lo que se esperaba en lo que respecta a la cantidad de gente adentro del edificio. Efectivamente hay muy poca gente, se puede cumplir con la distancia y básicamente lo que hay que destacar es que no es posible con la cantidad de gente que haya la aglomeración, que es un poco la norma en sentido sanitario. En lo que tiene que ver a lo nuestro, ha comenzado nuevamente la actividad con esta nueva metodología, con esta nueva modalidad, que es una experiencia nueva, hay que ver cómo resulta, seguramente pueden haber cuestiones que compatibilizar, que mejorar y eso es un poco lo que va a ocurrir en los días sucesivos. Bueno, terminó colmando las expectativas de los abogados en cuanto a su función estrictamente laboral, esto de poder litigar nuevamente, digamos, teniendo en cuenta que, bueno, de alguna manera el sustento de ustedes depende de ello. No es algo que se pueda decir hoy y a esta hora, pero en principio está funcionando, que era nuestro requerimiento, nuestra petición y nuestra expectativa. Importa aclarar que no es solamente el trabajo de los abogados como autónomos, sino que detrás de todos los expedientes, de todos los procesos, están las personas y los derechos de las personas, que es eso lo que no puede permanecer suspendido por un plazo prolongado. Desde ese punto de vista, sí, lo que ocurre hoy es la reanudación de los plazos y más importante en lo que tiene que ver con nuestro trabajo es esta puesta en funcionamiento del sistema Cayenne, que es el intento de la digitalización de todo el proceso. El sistema Cayenne es un sistema que estaba en desarrollo cuando nos tomó la emergencia y ahora se ha hecho un gran esfuerzo, un gran avance como para poder dejarlo funcionando en forma integral. Es eso lo que todavía no podemos decir porque tiene unas horas de vigencia y también hay que decir que es una época o una etapa experimental de prueba. Esto se verá con el tiempo.